Que Dios te lo pague por haberme amado Y por seguir siendo conmigo tan buena Por lo que me quieres que el cielo te pague Ya que mi cariño no vale la pena Que por donde vayas la suerte te lleve Que no haya tristeza jamás en tu vida Ni encuentres escollos por donde tú vayas Y te den la mano si te ven caída Te sigo adorando hasta que yo muera Siguiendo tus pasos de la sierra al valle Mis brazos abiertos con ansia te esperan Pidiéndole al cielo que Dios te lo pague Que por donde vayas la suerte te lleve Que no haya tristeza jamás en tu vida Ni encuentres escollos por donde tú vayas Y te den la mano si te ven caída Te sigo adorando hasta que yo muera Siguiendo tus pasos de la sierra al valle Mis brazos abiertos con ansia te esperan Pidiéndole al cielo que Dios te lo pague Pidiéndole al cielo que Dios te lo pague